Parece que son ovnis o son ovnis. Son de color amarillo nada más que de aquí no se vean. Son como naranjas. Con la... dos objetos. Son presos. Son de color amarillo. Increíble, eso sí está increíble. Es increíble. ¿Y qué son dirigibles? Vean eso, está enorme. Eso está enorme. Es un granote con una bola en medio. Le ha vuelto una bola en medio. Es enorme. ¿Te parece la madre? Sí, te lo juro. Sí, aparece que es la madre. El final está teniendo en medio. ¡No, no es un avión! ¡Ay, caramba! Esto es redondo, ovalado. Tiene un círculo en medio. Esto está altamente definido. Ve eso. Eso... ¡Ay, no! ¡Me voy a parar! ¡Me voy a buscar! Increíble, eso sí está increíble. Eso es increíble. ¿Y qué son dirigibles? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Gracias. 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 Gracias.